La empresa Volkswagen suspendió 700 trabajadores. Nos bajó el salario 40% y dentro de la planta hay ritmo de super explotación. Mientras se llevan 200 millones de pesos por día. Nosotros luchamos para que en Volkswagen, en todas las empresas, no haya ni despidos, ni suspensiones, ni ritmo de trabajo que nos enferman. Nuestras vidas valen más que sus ganancias. Miles de trabajadoras y trabajadores en todo el país sufren las suspensiones y los despidos, como le pasa a los compañeros aquí en Volkswagen. Por eso necesitamos reducir la jornada laboral a 6 horas de trabajo 5 días a la semana, para repartir las horas y que todos tengamos trabajo, terminando con la desocupación, sin afectar el salario y que ningún trabajador cobre menos de lo que cuesta la canasta familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!